decidido a recibir limosnas. Y una vida hecha de limosnas es una vida miserable que solo sirve para sufrir. A las parejas, a los amigos, al trabajo, no se los tiene por necesidad. Se los tiene porque te inspiran, te enriquecen, te completan, te permiten ser más activo y decidido en tu propio camino de evolución. Este asunto de que necesito una pareja es el principio de planear tu frustración. Sí, y tu sufrimiento. Y tu sufrimiento. Porque te vas a conformar con cualquier cosa. Desgraciadamente no somos tan conscientes, por lo menos las generaciones más pasadas a esta que ya tiene los chavitos, que ya tienen toda la información a los pies y que ojalá sean mejores generaciones. Y probablemente escogemos sin saber todo esto a una pareja. De hecho, yo leí en tu Instagram que escogemos a nuestras parejas de forma inconsciente, ¿cierto? Si lo haces de manera inconsciente, lo que sigue es que le vas a demandar a tu pareja lo que no te dio mamá y papá. O sea, sigues siendo un hijo. ¿Sí? ¿Qué es dejar de ser hijo? Es dejar de pretender que mamá o papá o quien te haya cuidado te dé lo que no te dieron. ¿Ok? Entonces quiero que mamá cambie, quiero que papá cambie, quiero que mis hermanos cambien, quiero que mi pareja cambie. O sea, los demás tienen que cambiar para que tú seas feliz. En este caso, ¿dónde está el poder de tu bienestar? ¿En ti o en los demás? O lo estás entregando a las manos de los demás. Ok. Si tu bienestar está en manos ajenas, ¿qué probabilidad tienes? Si la gente no sabe ser feliz por sí misma y tú le pones esa responsabilidad ahora para ti, para que ellos te hagan felices, está muy complicada la fórmula. No hay manera. No hay manera. Entonces, esa es una forma de elegir pareja convencional, lo que ofrece la cultura, ¿verdad? Pero está lo que haces tú, lo que hago yo, lo que hace cada vez más gente gracias al cielo, de sembrar nuestras semillitas, de decir, ¿y si reflexionas? ¿Y si lo vuelves a pensar? ¿Y si eres más amoroso contigo? Si le bajas a la violencia de la jerarquía o de la confrontación o de la competencia o de la exclusión, si le bajas a esos paradigmas, si en vez de relacionarte por lo que llevas entre las piernas, te relacionaras de ser humano a ser humano, ¿cómo sería tu vida? Sin duda cambiaría para bien. Muchísimo.